Quiero hacerte un regalo Algo dulce Algo raro No un regalo común De los que perdiste Si, ahi te oi Si, ahi te oi Si, ahi te oi Si, ahi te oi Ah, esta bien Si, ahi Ahi Hay gente corriendo Es que ya ponemos un regalo El nacional En un supermercado Un placer No olvides de video para ti De mandera No, no Si, ahi No, no No, no No, no ¿Qué? ¿Eso no fui yo? Eso fue yo Le agradezco Don Muz De Chito No No fui yo Así que está bacana ¿Por qué? La malca No, hay que ser ¿Qué pasa? ¿En qué caso se ve? ¿No? No, güey. Sí, está en la cama. Me gusta la cámara. Me gusta la cámara. Me gusta la cámara. Me gusta la cámara. ¿Dónde? ¿Dónde? No, ¿qué es lo que pasa? No, no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es una tabana. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es Santiago? ¿Qué es Santiago? ¿Halo? Bye. Bye. Bye.